Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen. Mi nombre es Isa, para los que no me conocen. Y en el día de la fecha les voy a estar enseñando a hacer estas copas de panacota. Es una receta original italiana. Es muy rica, muy sencilla, muy pocos ingredientes, así que en un ratito se las voy a estar enseñando a hacer. No se pierdan ni un minuto de este video y los invito a todos a suscribirse a mi canal y apretar la campanita si no se pierden la notificación de ninguno de mis videos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos ya? Bien, arrancamos haciendo esta receta. Como ven, son muy pocos ingredientes. Es muy, muy fácil. Lo único que hay que hacer es poner todos los ingredientes menos la gelatina acá. Así que primero lo que hay que hacer es hidratar la gelatina. Bien, lo que vamos a hacer es poner la gelatina de a poquito para que no genere grumos. Un poquito más. Esto así como está se va a formar un gel. Y lo dejamos acá reservado a un costadito. Ahora en la ollita vamos a poner todos los ingredientes. La leche. Y el azúcar. Y el azúcar. Y esto lo llevamos a fuego directo. Tiene que llegar a romper el herbol. El primer herbol ya ahí lo retiramos. Rompió el primer hervor. Lo retiró del fuego. Apagó. Y este es el momento de agregarle. En este caso yo estoy usando extracto de vainilla. Por eso le voy a agregar poquito. Pero ustedes si van a usar una esencia artificial de vainilla. Le pueden agregar un poquito más. Lo hago fuera del fuego para que se concentre el sabor y no se evapore justamente. Vamos a agregar un poquito. Un poquito, ¿eh? Mirá que este es muy fuerte. Bien. Y aprovechando que la crema está caliente. ¿Ven cómo se formó el gel de la gelatina? ¡Ah! Vamos a agregar la gelatina. Bien. Van a revolver hasta que se disuelva por completo la gelatina. Y de esta forma la estamos activando también, ¿sí? Listo por acá. Lo vamos a pasar a un recipiente para que sea fácil poder pasarlo a los moldes. Yo en este caso lo voy a hacer en unos vasos. Bien, para que les quede la formita así en diagonal, les voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy fácil. Y yo lo que estoy haciendo es, en este molde para muffins, voy a poner los vasos. O sea, no lo voy a hacer más limpios, solo para hacer otra cosa. Sí, los voy a poner así, inclinaditos, para que después con mucho cuidado los lleve a la heladera, se gelifique así en diagonal. Bueno, ahora con mucho cuidado voy a verter la preparación en cada uno de los vasos y luego sí lo voy a llevar a la heladera. Me lo puse acá en esta fuente para que sea fácil manipularlo, ¿sí? Bueno, como soy un poco quisquillosa y creo que los tres estén iguales, este quedó con un poquito más de relleno. Así que con una cuchara, con mucho cuidado, lo voy a pasar a este que tiene un poquito menos. Ahí están más o menos iguales. Le voy a pasar un trapito. Es importante que si se les mojó un poquito, se les manchó el vaso. Lo limpien antes de que gelifique porque después va a ser más difícil poder limpiarlo. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado me lo llevo a la heladera hasta que esto gelifique por completo y finalizamos. Bien, mientras se va gelificando la panacota, vamos a hacer unas salsitas muy fáciles, muy ricas para acompañar, que los vamos a poner ahí también en el vaso. Entonces, ¿qué tengo acá? Una ollita. Voy a prender el fuego. Voy a poner azúcar. En agua. Un pasito. Agua. Y esto tiene que romper el borro. Y una vez que rompa el borro, le agregamos el cacao. El cacao. Ahí está. Una vez que rompió el borro, le vamos a agregar el cacao de golpe. Con mucho cuidado, ¿sí? Revolvemos hasta que se disuelva por completo. Y listo. Listo por acá lo vamos a pasar a un recipiente para que se enfríe. Está muy caliente. Esto vamos a dejar que se enfríe por completo mientras vamos haciendo la segunda salsa. Vamos con la segunda salsa. Una salsa muy simple de dulce de leche, donde tengo leche. Acá tengo la ollita también caliente a fuego directo. Y le vamos a agregar dulce de leche. Yo en este caso tenía repostero. ¿Pueden usar dulce de leche común, el tradicional? Sí. Así que vamos a poner acá. Yo lo estoy haciendo acá en la ollita, porque lo pueden hacer al microondas también. Sí, no hay problema. Bien. Y acá, mezclar hasta integrar todo. Y acá, mezclar hasta integrar todo. Bueno, yo lo que hice fue ponerlo un ratito en la heladera y después lo pasé al freezer para que se congele mucho más rápido. Y miren ahí cómo gelificó así, ¿sí? En diagonal. Queda perfecto. Así que. Bueno. Vamos a ponerle las salsas. Acá tengo la salsa de dulce de leche. Que si ustedes quieren, le pueden poner gelatina. Así que le voy a poner, no hasta arriba, por eso es una cantidad chiquita. Le voy a poner un poquito nada más. Bien. Esto lo voy a pasar a la heladera para que se enfríe un poquito más. Y luego le pongo la salsa de chocolate. Bueno, acá les di un poquito de frío. Se deslizó un poquito porque les faltaba, la verdad, que un poquito más de tiempo de gelificación. Pero bueno, no importa. El efecto está igual. Así que les voy a mostrar cómo queda también con la salsa de chocolate. Miren, ¿sí? Miren, ¿sí? Vamos a poner. Y terminamos con unas hojitas de menta. Vamos a poner un poquito de verde. Bien, listo este postre sin horno. Súper fácil. Con muchas texturas, muchos colores. Miren qué lindo que se ve ahí. Los tres colores. Ahí se ve mejor. Se desliza un poquito, pero no pasa absolutamente nada. Se come igual. Queda lindo. Es listoso. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Espero que les haya gustado este video. Dejen un lindo like si les gustó. Comenten acá abajo qué otro video les gustaría encontrar acá en mi canal. Los veo la próxima semana con un nuevo video. Les dejo acá mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi página web donde hay un montón de clases de pastelería. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.